El Estado destinó un importante presupuesto para que la Fuerza Aérea del Perú inicie las tareas de recuperación de helicópteros y aviones de transporte y combate con el fin de optimizar la defensa aérea así como brindar apoyo a la población. Nosotros ya venimos trabajando con un presupuesto que asignó el Estado para la recuperación de la flota y la capacidad operativa de lo que es la Fuerza Aérea que en los últimos años estuvo un poco degradada pero ya estamos trabajando en la recuperación de los helicópteros de transporte, de combate, en los aviones también de combate, en los aviones de transporte y también en lo que es la capacitación del personal técnico y oficiales que requiere la Nación. Este es un proceso que no es a corto plazo, realmente es un proceso a mediano plazo en donde en base a estudios, a estrategias que tiene la Fuerza Aérea va comprometiendo el presupuesto para ir recuperando la flota o adquiriendo nuevas aeronaves. Estas naves que están siendo reparadas serán destinadas también para la lucha contra el narcotráfico en la zona del Brahe. El jefe del Ala Aérea número 3, General Carlos Portocarrero, señaló que es necesario también una renovación de la flota aérea debido a que muchos de estos aviones y helicópteros son demasiado antiguos. En el Ala Azul ya venimos recuperando los aviones de combate, como le digo, y los helicópteros que también pronto van a ir a la zona del Brahe para apoyar también a la defensa y desarrollo de la zona. ¿Qué porcentaje de estos helicópteros han estado en mal estado? Bueno, hemos tenido una gran cantidad de helicópteros inoperativos, pero ya estamos recuperándolos. Tengan la seguridad de que la Fuerza Aérea viene trabajando en esa recuperación. ¿Podrían adquirir nuevas naves para la seguridad aérea del Perú? La idea es seguir siempre renovando las flotas. Recordemos que los aeronaves cuando ya también tienen una gran cantidad de años comienzan a fallar y nosotros por seguridad necesitamos tener siempre aeronaves de última tecnología. Está todo eso en los estudios que se están proyectando. De otro lado, el jefe de la Fuerza Aérea en Arequipa señaló que continúan con los vuelos de apoyo cívico, pero que estos han sido disminuidos debido al escaso presupuesto con el que se cuenta. Estos vuelos son para apoyar a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y población en general en casos de emergencia. Gracias.